Por los hijos, elevemos esta súplica. Padre amado, hoy consagro a ti con toda la fe de mi pobre corazón y con todas las fuerzas de mi alma a mis hijos. Dios, vas a decir sus nombres. Entra en sus corazones de una manera más profunda. Entra, Señor, hasta los lugares más secretos del corazón. Tú eres, Señor, el dueño de la vida. Yo creo en ti y por eso te los consagro. Sé tú la luz de sus ojos, el latido de sus corazones. Oh, Señor, guía sus pasos por el camino correcto. Aléjalos del peligro. Tú eres el dueño de sus vidas. Yo, Señor, hoy los consagro completamente a ti y te entrego, Señor, su salud, familia, recursos, trabajo, habilidades, relaciones, el manejo de su tiempo, sus éxitos, sus debilidades, sus fracasos. Te pido que hagas en ellos tu voluntad, que a pesar de su rebeldía, no los dejes caer en el abismo de la confusión. Te entrego, Señor, sus emociones, sus temores e inseguridades, su sexualidad. Especialmente, Señor, hoy te quiero consagrar la vida de cada uno de ellos. Repite sus nombres. Señor, hoy hago entrega a ti del pasado y el futuro. El futuro de mis hijos te pertenece, Señor, en cuerpo y alma, en la salud y en la enfermedad, en la vida y en la muerte. Consagración de los hijos Oh, dulcísimo y amadísimo Jesús mío, si no fueses mi Salvador, no me atrevería a venir a vos. Pero bien sé que sois mi Jesús, mi Salvador, y tenéis un corazón que me ama con el amor más tierno y más ardiente, cual ningún otro es capaz de amarme. Por eso sé que comprendes el amor que siento por mis hijos. Humildemente y postrada ante ti, nuevamente te consagro mis hijos. Reina en sus hogares, no permitas que el enemigo les arrebate tu amor y tu gracia. Enriquecelos con la paz de que gozan las familias que son de tu corazón. Y si aún no conocen las riquezas de tu amor, Atráelos con suavidad y con tu dulzura. En el nombre de Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, sello y protejo con el poder de la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo a mis hijos. Dios, di el nombre de tus hijos. Y le pido a Dios, Padre Todopoderoso, que envíe a la Virgen Santísima y su Esposo San José, a San Miguel, San Gabriel y San Rafael, a los santos del cielo y a toda su corte celestial, para que los guarden, custodien y alejen de todo mal, de toda necesidad y de toda adversidad a mis hijos, para que los asistan y guíen en sus caminos y no permitan que reciban mal alguno. Los sello y los protejo con el poder de la preciosísima sangre de nuestro amado Señor Jesucristo. Pido a Dios, que los proteja de todo accidente, de todo peligro y catástrofe natural. Los sello con el poder de la preciosa sangre de Jesús, que está realmente presente en la Sagrada Eucaristía, de toda enfermedad, dolor y padecimiento físico. De ello los protejo con el poder de la sangre salvadora que derramó Jesucristo para nuestra redención de todo enemigo, del cuerpo y del alma, de toda persona, hechos o acontecimientos a través de los cuales el enemigo quiere hacernos daño. Oh mi Señor Jesús, por tu sangre derramada, valiente y generosamente en la cruz, te ruego limpies y purifiques a mis hijos. Nómbralos nuevamente. Sella su alma, su cuerpo y espíritu, su mente, corazón y vida, para que ganen todas las batallas contra el mal. Te ruego, les des fuerza, salud, defensa y auxilio en todo momento y sobre todo en cualquier mala situación. Te pido, buen Jesús, por los méritos de tu sangre preciosa, de tus santas llagas, de tu corona de espinas, de tu pasión y muerte en la cruz, que no permitas que pasen por necesidades. Provéelos de todo lo material y espiritual que precisen para vivir dignamente y sin preocupaciones. Aléjalos de toda mala influencia y de todo aquello que les pueda perjudicar. Rodéalos de amigos provechosos, nobles, honestos y leales, y de personas que les sepan educar y dar buenos consejos. Y a nosotros, como padres, danos sabiduría, danos los medios para ser los buenos padres que debemos ser, y ayúdanos a ser comprensivos con ellos. Que tu sangre, Señor Jesús, fluya por sus venas. Y te pido, mi Rey, que escondas a mis hijos en el corazón inmaculado de la Santísima Virgen María. Bendito, alabado y adorado seas por siempre, Señor Jesús. Bendito, alabado y adorado